Porque la fiesta esta tarde apenas ha comenzado Un aplauso que se sienta pa'l señor Álvaro Henao Pero no es para el papá, en el tema yo me oflijo Hay que aclarar en la tarde que cumpleaños es el hijo Y es para usted caballero, entre amable y amiga Ojalá que en sus cumpleaños mi Diosito lo bendiga Y que sea por todo el año, con la trova que voy a hacer Que detrás de un buen hombre siempre hay una gran mujer Escúcheme la intención que para ponerle la tilde Un aplauso que se sienta pa' la dura de Matilde Solo por una razón, yo no vine a darle lidia Sino que va a cumplir cien, el pilar de la familia Es la reina de la casa, la pluma blanca que llaman Es una mujer hermosa, con cien años de fama Y hay que tirarla a ella, y ojalá que no sea extraño Y que mi Diosito el cielo, no las cuide por más años A ver las palmas arriba, fue que ya se durmieron Demuestran que a pasar bueno, a este sitio vinieron Y aplausos pa' la familia, lo digo con calidad Aplausos pa' la familia, pa' el papa y la mamá